Un amarillo, pequeño, para encarnar en el anzuelo. No hace falta comprar carnada con un pedacito de boga y patita de mosca. Ya tengo mi carnada para el cachorro o el dorado. Y pati también. Mirá, tamaño ideal. Bueno amigos, lo voy a enganchar del lomo. Ahí. Ustedes pueden engancharlo de la cola. Perfecto, ya tenemos nuestra carnada. Ahora. A esperar suerte. Miren los amarillos que salen con mosca re erogente. Patita de mosca. Espectacular. Voy a encarnar este de la cola. Y bueno, a la espera. Espectacular el encarne. Bueno. Ahí nomás. Con 20 gramos de pello. La verdad es que la. Así que bueno. A esperar. Ahora que ya tengo mi carnada. Y las cañas en el agua. bien. Y las cañas en el agua estaba. Cuidado. Guau. No, 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 no. Espectacular el agua. No, 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 no. No, no, no. Ojo. A ver. Cuidado. Parecía un dorado eso, parecía un dorado como llevaba eso, que hermoso, con amarillo Bueno ahí viene algo, estaba prendido, con amarillo de carnada, a ver que es, un palometón Bueno, a los palometones Mira